Antes de arrancar, ¿qué fruta les gusta si le ponemos esa que les gusta? ¿Vos qué me dijiste? Chichas. Chichas. ¿Qué mal? Mazzana. Pará, me tienen que decir, porque yo no igual a ustedes. Y yo sé que uno es Maxi y otro es Mauri, y no sé cuál es cuál. ¿Vos cuál son? Yo soy Maxi. ¿Vos sos Mauri? ¿Y vos? Mauri. ¿Vos Maxi? No, no, soy Maxi. ¿Vos Maxi y vos Mauri? Yo soy Maxi. Por eso, vos Mauri y vos Maxi. Yo soy Mauri. No sé. Pónganse de acuerdo. ¿Quién es quién? El Mauri. Maxi. Y Mauri. Y Mauri. Menos mal. ¿Puede ser que ustedes sean amigos de la humedad de la niña? Sí. ¿Pero son amigos? ¿Hablan con él? Hablan con mi papá. Ah, ¿es amigo del padre de ustedes? ¿Y ustedes tienen el teléfono de él que me lo puedan pasar? Sí. ¿Te acordás el número de memoria? Sí. ¿Me lo podés pasar? Sí. ¿Cómo es el número? Siete. ¿Siete? Cinco. Cinco. Cuatro. Cuatro. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. 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 Nueve. Nueve. Diez. Diez. Ocho. 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 Nueve. Nueve. Acá aspira el número porque es llamada internacional. Sí. Ocho. 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 Nueve. 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 O once. O once. Ninguna letra, ¿va? ¿No lleva letras? Sí. Lleva letras. Sí, me parecía a mí que lleva letras. Ahí está. ¿Ahí está? Sí. ¿Sí? ¿Queda mal si lo llamo ahora? Sí. Yo lo llamo. ¿Podemos llamar? Sí, le llamo. Bueno, ya. Un poquito. Ahí está sonando, ¿viste? Está sonando. Ahora, acarralo un poquito. Hola. Hola, buenas tardes. Estoy llamando desde Montevideo, Uruguay. Estoy con Max y con Mauro y quisiera hablar con el hombre araña, por favor. Un momentito. Esperemos un momentito. ¿Hola? Señor hombre araña, de Montevideo, Uruguay. Estoy con Max y con Mauri. ¿Usted los conoce a ellos? ¿Ustedes son mellizos? Sí, los mellizos. Mirá, que le mando un saludo al padre que los conoce. Le manda mensaje. Bueno, le mandamos un beso. Sí. Chau, mandale un beso. Chau, chau, mandale un beso. Chau. Chau, hombre araña. Mira, disculpe la molestia. Un abrazo grande. Chau. Chau. Ahí me quedó. Tengo un contacto ahora del hombre araña. Tengo el teléfono. Bueno, ¿vamos a hacer licuado? Sí. Vale, perfecto. Yo lo cociné. ¿Qué le ponen? ¿Vos lo cocinás? Yo lo cociné el verde. Manzana. Manzana. El verde. Ahí está. Esto, acá hay manzana. No, verde. Ah, verde. Sí. Sí. Perfecto, verde. Me complicaste la vida. Si querés manzana verde, vamos a ponerle manzana verde. Yo pongo. No sé cómo te diste cuenta que esa no era verde, pero bueno, tampoco te voy a mentir. Mirá cómo salió toda la cascara. Sí, sale, sale. Parece una telaraña del hombre araña. Ahora, yo pico y ustedes ponen ahí, ¿tá? Sí, yo te la pongo. Yo pongo esta. Tomá. Yo te la pongo grandota. Yo te la pongo. Pone ahí. Ahora vos. Yo te la pongo. Picadora. Picadora. En la licuadora. Yo la puse. Perfecto. Manzana verde, ya está. ¿Qué más le quieren poner? La frutilla. La frutilla. ¿Frutilla? Frutilla. Frutilla. Perfecto. Frutilla sí. Yo creo así. Yo la pongo. Tomá. Ahora yo le saco el cabito y van poniendo uno a uno. Vos. Una. Bueno, ¿qué más le vamos a poner? Esa. Manzana verde. ¿Manzana roja? Sí. Pero ponemos... Ahí. Y esto. Poné. Sí. Dos cada una. Dos cada una. Y es... Y esta. Perfecto. Y yo. Ah, póngan lo que quieran. No hay más. ¿Y no? Te falta ponerle fresco, ¿no? Eso ponele también. Cuatro. Ah, ahí está. Es... Para, ¿qué les digo? ¿Qué tal? Te faltan más. Faltan más. ¿No querés ponerle el coso de hilo también? Yo lo puse. Está. Ya está. Te falta mandarina. Te falta mandarina. Al principio lo querían con dos cositas y ahora... Esa se llama naranja. Una ensalada de fruta la van a hacer. Son saladas de fruta. Son saladas de fruta. Ah. Y está tan rico. Hay que tomar todo de naranja. Todo de naranja. Sí. Mirá vos. Ah. Sí. Tiene sabor. Sí, sí. Bueno, un sabor bárbaro va a tener. A ver, a ver. No sé si no, no me va a flotar la licuadora. Tanta cosa que le echan. Sí. ¿Le quieren poner azúcar? Sí. ¿Sí? Una cucharada cada uno, ¿está? Sí. Yo le doy la cucharada y ponen una cada uno. Dale. Porque el azúcar no es bueno pasarse. Ahí. Y lo ponés. Notable. Sonado. Ahí. Ahí. Ahí está. Está bien porque con media queda mejor que con una. Está. Le voy a poner leche, ¿está? Sí, yo no pongo. Yo no pongo. Los dos le ponen. Ahí. Yo, yo. Vamos a acercar. Uno. Ahí. Para que crezca mucho. Que crezca mucho. Ustedes van a crecer mucho, porque la leche es importante. Hay que tomar toda la leche. ¿Ya está? No, le gustó para echarle más. ¿Qué más? Vamos a hacer como toda la familia. No hay más. Ya está. ¿No hay más? ¿La vaca que vos flacas? Ya está. ¿Ahora sí lo hacemos? Sí. ¿Sí? Yo lo hago. ¿Cuándo eso ya está o querés ponerle fideos o algo más? Fideos. Fideos. Le falta la banana. No lo ponen. Le falta la banana. Le falta la banana. Me quiero, morir. Sí. Le falta la banana. Todo le ponen al licuador. No va a salir esto. Un ojo de la cara no va a salir el licuador. Le falta la banana. Yo quiero yo. ¿Eh? Yo, yo, yo. Bueno, ya va. Yo los pelo. Esperá un poco. Pará un poco. No, hay dos manzanas. ¿Dos manzanas más? ¿Querés ponerle? Sí. Pero no va a entrar todo en la licuadora, muchachos. No entran. No, por eso. Por eso. Vamos a abrir. Dale, tiren la banana, cortenla en pedacito y tiranla para ahí. A la más. No, la cáscara yo me la quedo. Vale, ahí está. Ahí está la licuadora, va a hacer un esfuerzo. Perfecto. Notable. Ahí le voy a cortar un pedazo más chico porque si no. Sí, sí. Ahí está. Ahí está muy grande esa. Sí, pero yo supongo que va. Vamos a tener que ponerla en un reactor nuclear esto porque. Sí, lo puedo. En la represa de salto grande vamos a tener que llevar esto. Sí, cuando. Para que se haga. ¿Vos podés? Mirá, no, ni cierra. ¿Podés? Sí, yo creo que puedo, sí. ¿Cómo puedo? Si no llamamos a Hulk. Llamen al hombre araña, este que es amigo de ustedes. Quedan que hacen el licuado, este. Vamos, eh. Mirá, mirá, mirá. Guau. Guau, qué lindo. Qué lindo. ¿Más fuerte? Sí. ¿Más? Sí, más. ¿Más? ¿Más? Sí. Más, hágalo. ¿Apago? Sí. ¿Más? Sí. ¿Más? 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 Págalo. ¡Vá! ¿Apago? Sí. ¿Prende? ¡Vá! 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 ¡Vágalo! ¡Apago! Ya me cansé. Perfecto. ¿Estamos bien ahora, no? Sí. Buenísimo. Ahí. Ay, se me volcó un poquito. Volcate la mesa vos. Es espeso que parece, esto parece un muslo, parece. Ahí está. Pará. Aguantá un cacho que tenemos que brindar. Pará, papá. No, no, le echaste lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un chastro. Quedó como un flan, es un flan. Por el hombre araña, que es amigo de papá. Papá, sí, sí. Por la perra blanquita y por la amistad nuestra. Salud. Chin, chin. Vamos a tomar un poquito. ¿Cómo quedó? Está rico, muy rico. Está rico, muy rico. ¿Cómo quedó? Muy rico. Muy rico. ¿Cómo quedó? Rico. Rico. No muy, pero rico al fin. Sí. Muchas gracias. Salud. Salud.